La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudarte a ser también un profeta en tu vida, ir delante del Señor preparando el camino de Dios para tu vida y para la de muchos. Hoy celebramos un día muy especial para la iglesia, la natividad, el nacimiento de San Juan Bautista. Y hemos escuchado en el Evangelio unos elementos prácticos que me gustaría que reflexionáramos hoy. El primero va respecto al nombre. No era ponerle Zacarías como su padre, no era ponerle el nombre que quisieran. Era el nombre que el ángel le había dicho a Santa Isabel. Y es que el nombre es importante en la Sagrada Escritura. El nombre es importante para Dios, porque el nombre tiene un significado especial, una misión. Y vale la pena preguntarnos en estos momentos, ¿qué tipo de misión tiene o significado el nombre de tantos niños en el que muchas veces ni siquiera comprendemos cómo decirlo, cómo pronunciarlo? Nosotros, nosotros, católicos, colocando unos nombres más extraños, ¿cómo nos hace falta recuperar la esencia y la importancia del nombre? El nombre es el significado de lo que queremos que sea su vida cristiana, su vida espiritual. Y en muchas ocasiones nos hemos perdido eso. Y aquí viene entonces lo siguiente. Por el nombre, el niño comenzó a desarrollarse física y espiritualmente y fortalecerse. Le estamos permitiendo a nuestros niños hoy desarrollarse y fortalecerse física y espiritualmente o solo físicamente. Porque lo físico no es lo único. Cuando a nuestros niños, cuando a muchas personas les cuesta enfrentar las dificultades, les cuesta tener fe, confianza en Dios y recurren a otro tipo de confianza, vamos a decirlo así, mágica, esotérica, es porque no se les permitió crecer tan bien y fortalecerse espiritualmente. Hoy es un día de reflexión para tantos niños en los cuales su nombre no tiene ninguna misión ni significado especial en la vida cristiana y en la cual su crecimiento no tiene ningún fortalecimiento espiritual. ¿Queremos personas mejores? Bueno, hay que formarlas. ¿Que no lo hicieron conmigo? Tienes entonces la oportunidad de hacerlo con otros y de reinventarte, porque eso hizo Jesús con nosotros, nos reinventó a través de la salvación, del perdón y la vida eterna. Ánimo que esta cuarentena es para eso, para reinventarnos y ser mejores cristianos, desarrollarnos y fortalecernos, no solo física, sino también espiritualmente. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.